Es curioso cómo brinca esta camioneta cuando su conductor se da cuenta de que va en sentido contrario. Durante la temporada de lluvias es común encontrar nuevos baches en donde no los esperas. Por eso es importante dejar una distancia prudente con el vehículo que nos antecede. Gracias por ver el video. 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 Anticipar es la clave para sobrevivir al circular en moto. Gracias. 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 Gracias.